Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Ha llegado el calor a Galicia. Vino Ángel y llegó el calor. Ha llegado el calor. Esto empieza a ser... Yo sin sudadera no me siento bien. Pues aquí hace fresquito, ¿eh? Aquí hace aire fresquito ahora. Sí, ha bajado las temperaturas mediterráneas. O sea, por la noche se puede dormir. O sea, esta mañana me irá. Nos habéis pasado el marrón, ¿no? Yo tengo que ir a poner pantalones cortos. No me quedan bien, no me quedan bien. No me siento a gusto. No me siento a gusto con pantalón vaquero. Bueno, pues ahora sufrir un poco el cambio climático. Bueno, todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Empatados y empatados aquí. Alargando la serie. Lo que queríamos. Para justificar con Adam. Yo le mandé la carta y le dije a Adam. Gracias. Luego, si quieres, hablas ahí de alguna decisión arbitral. Le dije a Adam, mínimo seis, ¿eh? Yo he pagado por tal. Y dijo, vale, vale. Ya lo soluciono. Muestro a Tony Brothers ahí y ya lo que... Hombre, si hablamos de decisiones arbitrales, no vamos a hablar muy a favor de... No, la verdad que ahí hubo alguna con... Bueno, ¿alguna? Bueno, ya hablaremos. Luego hablamos, pero bueno, porque hoy viene cargadito, ¿eh? No, hoy yo creo que ha sido malo para los dos. Pero bueno, luego hablamos. Hay que decir que los... Bueno, luego si quieres hablar con los árbitros NBA son malos. Es así, son malos. Oye, Fren, ya tienes aquí la presión, ¿vale? Porque ya se conectan buscando Cajut. O sea, ya hoy... Hoy no tengo preparado. Ya hay presión ahí, ¿eh? Pero bueno. Hoy os lo he puesto facilito. Como siempre gana alguien del norte, bueno, para alguna vez, ahora que el calor no está chicharrando la mente, os lo he puesto fácil para que ganéis. Hay que compartir. En la guardería nos decían compartir es vivir. Yo me he quedado con eso. No he aprendido nada más. A leer ya sabían. Lo importante es participar. Lo importante es participar y compartir es vivir. Compartir las victorias, las alegrías. Eso siempre. Y las cervezas, si no. Ya os contaré. Ya os contaré el jueves que viene. Pero bueno, hoy hemos titulado después de la noche de ayer y haciendo honor a una serie de cuando algunos éramos jóvenes, otros ya creo que erais niños o ni eso, aún sin Polno y Paraíso. Yo esa serie ya me acuerdo mayor, ¿eh? Yo me acuerdo que yo era adolescente. Yo soy mayor que tú. En la de Sin... Sin Senos no hay paraíso. Sin Senos no hay paraíso. No, hombre, no. Entonces, esto es del 2005, así, por lo menos ya. Joder, pues 16 años, macho. Yo tenía 20 añitos, 21 añitos. A ver, déjame ver. Con el bien ángel silvestre. ¿Qué vas a echar? Del 2008. ¿Qué va, hombre? Por Dios, 2011. Y yo ya era padre, incluso. De en Vegas, pero era padre. Pues qué mala memoria tengo. Ostras, yo la hacía más antigua. No, 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 no. Menos de tanto. Es lo que tiene ser padre, que nos pensamos que el otro queda muy atrás. Bueno, vamos que tenemos un día bastante cargadito. Pensábamos que no, pero hay muchas noticias y mucha información. Al final siempre tenemos cosas en la NBA. Bueno, último seguidor. Tenemos aquí a Jordi Patris. Muchas gracias por seguirnos. Aníbal, eres el experto. Es que encima hoy me viene cuadrado. Hoy encima me viene cuadrado. Bueno, porque con el Amazon Prime podéis tener los pedidos más rápidos en casa, sin pagar el envío. Luego tenéis el Prime Video, donde han sacado una serie documental sobre la selección española de básquet. Que está muy bien. Durante de la generación esta de oro, que nos ha llevado tantos títulos en los últimos 20 años. Y luego también tenéis, con el Prime Gaming, una suscripción gratis a Twitch, al canal que queráis. Y como siempre os recomendamos, que sea nuestro canal. Donde mejor que enterarse a las noticias de la NBA y del básquet que aquí. Y además, no olvides, Aníbal, que si te haces suscriptor nuestro, no ves anuncios durante el programa. No ves anuncios. Y bueno, no sé, hay otras ventajas. Sí, hay otras ventajas, pero vamos. Que tenemos Cajut. Tenemos Cajut esta de hoy, pero bueno, que normalmente los anuncios son 30 segundos y te puedes perder lo mejor del programa en esos 30 segundos. Parpadeaste, lo pierdes. Puedes perderte a mí diciendo que iban a empatar los Bucks, a nosotros diciéndome que estoy loco y al final empatar los Bucks. Así lo hacemos Ángel. Cuando nos decía que Eiton iba a destacar, quitamos ese corte, le metimos 30 segundos de publicidad y le hacemos la jugada al revés. Y le ponemos el tiempo de Giannis. Mira que os paso yo por el WhatsApp, siempre digo, mira los números que he hecho Aiton esta noche. Y miro dos números hasta todas las noches. Menos anoche. Esta noche... Pero por lo general hace buenos números. Como si le damos la razón a Ángel, Ángel tenía razón. Pero con 14 rebotes o 15, ¿no? Tienes que ya hace números fácil. Llevaba yo creo que 10 de la primera parte. Pero es que si nos fijamos en todo en los números, André Dramon es... André Dramon go. Pero que tendría que mirar las estadísticas avanzadas, pero creo que André Eiton es el... El déficit de ser el mejor del equipo de los titulares de los Sands. Pues sí. Lo tendría que mirar. No es muy sorprendente porque... A ver. ¿De la final o en general? De la final. Y creo que ofensivo debe estar entre los dos primeros. Ayer Booker. Anoche Booker. Claro, pero yo estoy diciendo de la final en general, de los cuatro partidos. El defensive, el mejor es el de Eiton, 106. Y el defensive, el mejor también es el de Eiton, 129. A ver, eso debe estar entre los dos primeros. O sea, tiene más 23 de diferencia. De net rating, que es muchísimo. Para que os hagáis una idea, Booker tiene menos 11. En las finales. Hablo de las finales, ¿no, David? Sí, son las finales. Sí, sí, yo te digo que yo... Paul menos 9. La verdad es que me está chocando este dato. No me había fijado. Me está chocando bastante. Es que los lleva tres partiditos, sobre todo los dos últimos. Es que tienen todos... Bueno, tiene muy bien Cameron Johnson. No, Cameron Johnson tiene el mejor ofensivo, 132. Pero tiene peor defensivo. En el de Eiton, en el mejor de Eiton. Y aquí, hay aquí uno, un jugador que jugó un minuto que tiene 200 de offensive rate. Joder. ¿Y Bobby? ¿Y Bobby? ¿Y Bobby? ¿Bobby? ¿Bobby? De los Sands, vean, de los... Bobby tiene... Bobby tiene negativos. 104 de ataque, 110 de defensa. Muy bien Giannis también, ¿eh? 135 en ataque, 109 en defensa. Más 26, ¿eh? Pero lo del quinteto, sobre todo el quinteto titular de Sands, no es mucho... O sea, no me sorprende tanto, no me choca tanto que Eiton pueda ser el que más. Porque hace poco, en una entrevista, Chris Paul dijo que Monty Williams le reunió en enero. Hijo, tenemos el peor, más menos, de equipo titular. O sea, el quinteto titular, somos el peor, más menos, de toda la liga. Bueno, pues ahora ya te digo, tienen los... Todos negativos. Bueno, Bridges no. Bridges tiene más dos. Pero Crowder negativo. Eiton negativo. Bueno, Eiton positivo ya lo hemos dicho. Pero Paul muy negativo y Booker muy negativo. Pese a que ayer, pues bueno, ya lo haremos. Bueno, continuamos, si queréis. Aquí hay alguien que... ¿Te llaman Efren? Te llaman Efren. Te tienes mucha falta. ¡Ostras! ¡A Freli! ¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo sin meterme? Le he copiado buenas frases a este chaval. O sea, que en Twitter él pone... Todo lo que luego tú dices en el programa. Ya, le copio las muletillas. Bueno, bueno. Lo seguiremos, pues. Lo seguiremos, pues. Así ya sabremos lo que dirás luego. Bueno. Vamos con las noticias. Si quieres, Mingayón, te dejamos a tirondos de leerlas. Venga. Kevin Leonard ha operado el ligamento cruzado. Sin fecha de retorno. ¿Qué os parece? Bueno, lo que hemos estado hablando de estos programas de atrás, ¿no? ¿Qué va a firmar la renovación? Sí, sí. ¿Pero qué pensáis que va a hacer? ¿Renovación? ¿Coger la opción de jugador o firmar una renovación? Yo creo que un jugador. Opción de jugador, creo yo. Yo creo que puede hacer un Kevin Durant, ¿eh? De esto de que cuando llegó a los Nets también estaba lesionado. No jugó la primera temporada, pero firmó por tres años, ¿no? Kevin Durant, creo. Sí. Sí, algo así. Puede hacer lo mismo. Puede hacer un 2 más 1 perfectamente. Sí, 2 más 1 es lo que tiene mi pareja. Tres. Es tres. Perdón. Échalo de programa ya. Eso con un anuncio, eso, si no tenéis el Prime, la suscripción, os cae la anuncio en ese momento y ya os habéis perdido el momento de la noche. Pero a lo mejor es bueno en este caso. Perfecto. No, es que este chico es muy raro. Este chico yo no sé ni por dónde puede tirar. Si va a hacer lo que dice Mingayos, si lo que dice vosotros de coger la acción, es que no lo sé. No lo sé. A ver, es muy suyo. Pero hay que admitir de que ahora que han salido la noticia de que Raptors lo tenía todo hecho para traer a Paul George y a Kawhi Leonard, sí que hay que darle razón a Ángel en una cosa de que hizo mucho para volver a Los Ángeles. Sí, 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 sí. Y yo creo que va a firmar la opción de jugador un año. El año ese lo va a tener claro. Y si luego quiere salir al mercado el año que viene, para ver si se va a los Lakers o se va a algún equipo que esté por ahí cerca. Pues mira, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que lo mejor para él es renovar dos, tres años. Claro, y si le sale mal, por ejemplo... Si se lesiona, si no vuelve a buen nivel y se vuelve a lesionar otra vez, recae la misma lesión. Él va a firmar, si coge la opción de jugador, va a firmar con un equipo antes de jugar un partido. Eso tenerlo claro. Kawhi Leonard con los Spurs, ya cuando estuvo así no jugó ningún partido. ¿Tú piensas que ahora Kawhi Leonard, pudiéndose jugar un contrato con la mayor millonada, no va a coger y va a decir, yo no juego hasta el año siguiente y así vuelvo a 100% y hace la opción de jugador, termina hasta los play-offs. Él no ha jugado ni un solo partido y firma con un equipo ahí. Yo lo veo igual. Pero es que a lo mejor es eso, a lo mejor yo... Yo es que lo lógico es lo que dice Juan Carlos, lo que hizo Durán. Ahora mismo él tiene un cartel de poder firmar tres años pesa lesión. ¿Le van a dar... ¿Tú crees que es un año totalmente en blanco? ¿Le van a dar un contratazo? Sí. Ángel opina lo mismo. Kawhi Leonard tiene... O sea, tiene margen de sobra para firmar por cualquier equipo el año que viene, por un contratazo. Ya se sabe qué clase de jugador eres. Ya ha salido una lesión muy difícil y seguramente más difícil de lo que puede ser esta. Sí, sí. Sí, puede volver con una edad ya de... ¿Qué tiene ya el año que viene? ¿31? 31. 31. Aún le quedan años. 31. Aún le quedan años y aún le pueden hacer 3-4 años un equipo por una millonada y poder... Sí. Sabiendo el equipo que va a hacer un low management, sabiendo que va a jugar 50-60 partidos máximo, pues ya está. O sea, ya... Pero yo creo que cuando él firma con Raptors no había tampoco muchos equipos interesados en él, ¿eh? Porque llevaba un año sin jugar, ¿eh? Él tiene un cartel de jugador complicado, yo creo, ¿eh? Eso sí, pero fíjate que luego va Raptors ganar anillo y... Claro, pero cuidado, después de ganar el anillo y hacer unos play-offs que... Bueno, perdón, que hizo unos super play-offs. Sí. No es lo mismo, viene de una temporada de lesiones, complicada, viene de rotura de ligamento cruzado, de sus quejas habituales... Pero esta temporada, hasta en play-off, hasta que se lesiona, ha hecho un papelón muy grande para... Altos y bajos, altos y bajos, ¿eh? Sí, pero es el mejor jugador de los Clippers durante todo esto, y los Clippers hacen muy buen papel. Sí, pero viene de rotura de ligamento cruzado, ¿eh? Yo creo que Kawhi Leonard... Yo creo que lo inteligente para él es firmar ahora 3-4 años. Lo inteligente... Y que aparte Clippers creo que se lo daría. Lo inteligente sí es eso. Es verdad, no consideramos inteligente. Es que hay que ver lo que él piensa, porque a lo mejor llega Sacramento y le dice, mira, por tantos millones te damos el low-manage en que tú quieras, tal, y te ponemos ahí. Y perdón de cuenta que, por ejemplo, Sacramento no le puede dar los manames. Si Sacramento le da los manames, queda en último. Él por anillo no va a jugar... Yo creo que él no juega por anillos, él juega por dinero. No, él juega un poco, no solo por dinero, él juega un poquito por, digamos, lucimiento personal. Y él el lucimiento personal lo engloba también buscar el anillo. Hombre, Fren, 45-50 partidos de Kawhi en Sacramento. Es decir, he metido la franquicia en Playoffs después de 12 años o 15... Yo creo que esto es Sacramento con 50 partidos de Kawhi no se meten en pie. Hombre, si están ahí luchándolo... Porque hace acuerdo que si entra a Kawhi faltará a alguien de eso. Bueno, no sé yo, ¿eh? Hombre, Daron Fox, Halliburton y Kawhi... Hostia, eh... Es que si solo Halliburton y Daron Fox casi lo meten. ¿Quién se queda fuera del playoff? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para qué entre un equipo del oeste y hay que sacar otro? Pues mira, ahora mismo los Spurs. Los Spurs que no han entrado a Playoffs. No, no han entrado a Playoffs, pero es que a un partido en el play-in... Hay que verlas. Pero te la juegas al play-in, ¿eh? Pero es que es jugarse a la play-in con Kawhi Leona es como jugarse a la play-in con Lebrón. Son dos bestias competitivas. Bueno, difícil. Yo, no sé, yo cogería la pasta. Estoy de acuerdo con Ángel. Sí, aquí lo dice Ángel. Quien tendrá afirmar por lo máximo que le den por la edad que tiene. Me dicen que estoy muy moreno. Es que Galicia, la gente no se lo cree, pero Galicia estamos todo el día solos aquí, los mojitos, la playa... Esto es como Cuba. Esto es como Cuba. Esto es como República Dominicana. No has visto un mojito en tu vida. Es una de mía, la gente viene aquí a Galicia. Tú estás como Joaquín. No he visto un mojito en mi vida, Julio. Es el sol. Bueno, venga, vamos a seguir con las noticias que no vamos a ir hallando. Venga, Candace Parker, primera mujer elegida como portada del NBA 2K. Y no lo venden en España. Es justo. Aquí venden Donchic, imagino, solo, ¿no? Donchic y la de... Y la de leyendas, ¿no? Karim, Durant y Nowinski. ¿Karim o la Juvon? Son la Juvon, ¿no? Karim, Karim. ¿Es Karim? Vale, vale. Las gafitas son... Que no me acordaba, no me acordaba, no sabía saber si... No, sí, es Karim, es Karim. Nowinski, Durant. Y la puta es que yo creo que el mejor... La mejor portada que han hecho es la de Candace Parker. Y aquí en España no la van a vender. Pero tranquilo que lo sacará el marca, sacará el marca la edición especial Donchic con el periódico, los puntos y ya está. Gran jugadora, Candace Parker. Es enorme. Encima marca, que me esperen para que lo compre. Candace Parker fue la hermana de un jugador que jugó aquí en Europa muchos años. En el Maccabi. En el Maccabi. Estuvo en Toronto. Muy muy bueno en Europa, ¿eh? Estuvo en Toronto y creo que... Estuvo en Toronto después y haciéndolo bien, pero es que Europa es criminal, ¿eh? Antonio Parker. Antonio Parker ganó dos urugas, creo, dos urugas con Maccabi y fue... Sí, 2004-2005. Sí, porque gana el Barça en 2003. Es por eso que yo lo recuerdo que nos hace un destrozo. O sea, el Barça es un destrozo. El Barça ganó en 2003 a la Benetton y luego 2004-2005. El Cobaya sí que vicios del Barça a la Benetton y tiene un equipazo. Pero bueno, este jugador era buenísimo. A la Benetton al... Eso sí. La hermana... Maccabi, Maccabi. Sí, Maccabi con Gustavo Bucci también. Maceo Barstom. Tiene un equipazo, tiene un equipazo. Eso sí, la hermana es mucho mejor. La hermana fue buenísima. No, es que el lanzamiento del parque no pasaba en la NBA de ser un complemento más. Bueno, no es un jugador correcto, ¿eh? Un jugador de 10 puntitos... Bueno, es un jugador correcto. Hizo carrera, hizo... Después de Maccabi estuvo años. Estuvo yo creo 108 temporadas. En el año de A. Yo ahora lo recuerdo sobre todo en Toronto. Sí, yo creo que en Toronto, ¿eh? Fue donde más. Yo me acuerdo de no sé cuál era la con Garbajosa. La época de Garbajosa y Calderón allí. Bueno. Y la hermana, sí. La hermana es una estrella. Doblo olímpico. Varios anillos. Hay otro de... Ha hecho méritos para hacer en la portada, ¿no? ¿Hay otro de noticias aquí? ¿Cómo? ¿Otro qué? Perdona. ¿Otra pantallita de noticias? No. No. Ay, espérate que te falta la más importante. Ah, vale. Pon, pon. O dínala, dínala. Dínala, dínala. Breaking news. Breaking news. Que tengo que buscarlo porque no me acuerdo de quién era. Pero creo que el banquillo... El de Washington Wizards, el West Onset. Sí, exacto. ¿Es el de Denver? Sí. Pues ese ya es el entrenador. Sí, parece que es. Aún estaba en esa tarde que sí, que no, que sí, que no. Esa tarde he leído que ya era. Era el único que faltaba ya, ¿no? El último banquillo. Sí, porque es la siguiente, el de Willy Green. Sí. Willy Green, bueno, ya lo ha dicho Carlos. Willy Green de los Ángeles parece ser el escogido para la partida de los Pelicans. Que ya... Uf, marrón en los Pelicans, ¿eh? No sé, yo sí querría... Ya tienen en los despachos buen marrón. Bueno. Bueno, es una oportunidad, ¿no? Que la verdad es que no, es una oportunidad si te sale bien, pues. Sí. Hombre, estaría estado con Kerr un par de años ahí en los Warriors y ahora están Sanz. O sea, acostumbrado a equipos grandes. O sea, equipos... No grandes, equipos que están ahí intentando campeonar. Sí. Bueno, pero tal y como hace un par de años, antes de traer a Steve Adams, traer a Blesso y tal, se veía a los Pelicans como un proyecto de... Tenemos a Ingram, tenemos a Alonso, tenemos a Sion. Parecía bastante apetecible. Ahora parece un poquito en tierra de nadie, incluso que se les podría ir a Sion. Bueno. Veremos. Y Washington, y Washington, banquillito complicado. Bueno. Siguiente noticia, venga. Es que nos liamos mucho, nos liamos, llevamos 22 minutos de programa y solo he leído tres noticias. Nos liamos, nos liamos. Venga. O sea, Lakers, Creepers y Bulls son los únicos que siguen interesados en los O'Ball. Los Pelicans no se plantea tirar a la que se avalentara para renovarle. Es que directamente han dicho que si viene una oferta un poquito alta, no van a igualarla. Que no van a igualarla. Y eso gusta a Aníbal. Claro. Lo malo es con quién competimos. Lo malo es con quién competimos. ¿Realmente lo ves a los Bulls a Alonso? Sí. Lo ve y lo quiere. Sí, ya estuvo a punto de... Lleva haciendo campañas. Sí, ya sé que estuvo... En el Traged Eye Line estuvo a punto de llegar a los Bulls. No llego a los Bulls por una ronda. Con eso te digo todo. O sea, los Pelicans querían una primera ronda y los Bulls le daban una segunda ronda. Y eso, es un jugador que... A ver, es la primera opción. Para front office, para Carnicho va a ser la primera opción para apuntalar el puesto de base. Yo creo que sería perfecto. Tiene defensa, mueve bien el balón. Sí, pero también tiene muchos altibajos. Yo creo que es un jugador muy irregular. En el tiro. En el tiro sí que me parece un jugador irregular. A mí, en el tiro me parece un jugador irregular. Pero en mover el balón y defender, me parece que siempre está ahí. Entonces, teniendo al lado a Lavín, Busevic, Patrick Williams, Tadeo Jones y está... Yo creo que Alonso, independientemente ya del tema dineros y tal, yo creo que Chicago es una franquicia que a él le interesa. Más que Lakers o Clippers, uno, porque Lakers siempre sería la segunda vez y muchos focos ahí y tal, no sé qué y a ver... Y Clippers, yo creo que la presión de Clippers no es la presión que hay en Chicago, que es estando Lavín, estando tal, que pueda hacer realmente lo que a él le gusta, que es dar bolas, defender... Y no preocuparse por el tiro. Y tener su movimiento de lucimiento personal puntualmente, si no está Lavín en pista, pero generalmente va a ser Lavín el que suma todo el tiro exterior. Claro, es que ahora en Pelicans tenía la necesidad de tirar de tres, todos los partidos mínimos, siete, ocho tiros. Porque es que si no, el equipo no iba a ir a ningún lado. Y aún así ha mejorado sus porcentajes este año muchísimo. Entonces, yo creo que su mejor opción podría ser los Bulls, porque es donde más se puede desarrollar y donde menos presión le va a tener. Haciendo campaña, Aníbal. Bueno, tú verás, Aníbal. Lonzo Bulls. Lonzo Bulls. Si lo estás viendo, es el mejor sitio que puedes ir. Exactamente, Lonzo. Mírame los ojos. No es Lonzo Bull, es Lonzo Bull. Aquí, Mingayón, te están pidiendo más sonrisas, ¿eh? Eso, yo, constantemente. A ver, venga, vamos a seguir. Bueno, ya está Aníbal, ya no la ha comentado la última noticia. Where's to Ser Junior, pues entrenador de los Wizards, aunque esta tarde era finalista. Muy bueno, fue el que realmente ha hecho crecer a Jokic, es el que estaba encargado de entrenar a Jokic. Y fijaros, mal no lo ha hecho. A ver, Tad Brown, de los Roques, se convierte en uno de los Wizards, otro amigo de Morey, ¿no? Sí. Que lo vuelve a tener. Nos dice Ángel que Lonzo se queda, Aníbal, que no la has convencido. Yo creo que es imposible, es que Pelican no quiera a Lonzo. Es así de fácil. Si no le quiere ofrecer 20 millones, si 20 millones ya le parece tirar la casa por la ventana, no creo que se vaya a quedar. Es imposible. Bueno, tenemos que hacer un día así de rumorcillos. 20 millones al año, a Lonzo, me parece una exageración, la verdad. Es una locura. Es una locura, total, vamos. ¡Aníbal se los da, Alonzo! A ti, Aníbal, te los da, Carni Sobas, te los da también. Va a trincar eso. Ha mejorado el tiro, es buen defensa y sabe mover el balón. Sobrepado. Va a tener un ascendente de 17 a 22 millones, 17 a 21. Aníbal ya ha hablado con Arturas, ya lo tiene ahí de cuando estuvo aquí en Barcelona, todo Mediterráneo. Exactamente. Voy a tomarme unas cervecitas con él antes de que fuera ahí. Cuando estaba de vacaciones de los Nuggets, íbamos a quedarnos. Por eso, bajaba a Valencia a veranear y ya está negociado, ya está hecho. Claro, ya está. Ya está. Carni Sobas, ya se lo he explicado, ya se lo he explicado. Es que no me hacen caso. Ya está. Dice Ángel que 20 no está mal. Sí, se lo dice Ángel. Según y a Regil, los Knicks estarían muy interesantes en Duke and Robinson. Bueno, los Knicks quieren a todos. Suele pasar en todos los mercados. Cualquier jugador suena para los Knicks. Otra cosa es que el jugador quiere ir a los Knicks. Bueno, este año eso yo creo que puede haber mejorado. De lo que era a lo que han hecho este año. ¿Qué pasa? Que te encuentras contigo allí, que tampoco es muy placentero. Y los Knicks tienen dinerito. Y para un jugador como Duncan Robinson, irte a New York ahí a ganar dinero, dinero, no puede estar mal. Y aparte se puede, puede haber salidas también. Tiene pinta de que algunos jugadores se han revalorizado y pueden salir, estilo Reggie Bull, lo que así. Incluso Rose, que lo hablamos el otro día. Dice Ángel que Bletchow ha dado a Oklahoma ahora, que es una noticia o es una... No, que él dice que el contrato de Bletchow es un contrato que le interesa a Oklahoma, imagino. Ah, vale, vale, vale. Por eso, porque digo, no sé, digo, igual la salió a notizar en Twitter, no lo hemos visto, digo... ¿Cuánto está cobrando Bletchow? Una buena pasta. Sí, sí, Bletchow es... Más de 20, yo creo, ¿eh? Pero realmente, ¿qué está...? ¿Qué como a 62 en 2019? ¿Qué pensáis que están haciendo realmente en Oklahoma? Porque... Lo que quiere es hacer una reconstrucción a base de... Pero de aquí a 25 años, porque como tiene 40 rondas de draft a 10 años vista o 7 años vista, no sé... A 5 años vista. Yo creo que quiere hacer lo que hizo en su día, que se le fueron, con Westbrook, Durán y Harden, pero guardarlos. 16, 18 y 19. Sí, ya lo vi, 19 opción de equipo, puede ser. No, no garantizados. 19 tengo yo, no garantizados. No, yo donde estoy es que no me pone nada en color. Sí, 19 no garantizados. Pero puede ser que no sea garantizado. El año que viene... Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Tiene un año de 18 y el último 19 es no garantizado. Coño, pero 18 kilos Bletchow... Este Bletchow es mucho. Pero no me extrañaría lo que dice Ángel. Oklahoma sigue queriendo absorber contratos para... Tóxicos, digamos, porque tiene 40 millones de cap, yo creo, solo. Se ha terminado más tarde. Para luego renovar a Shea. Y lo que dice Juan Carlos, quieren... En su proyecto es a cinco años. Hay quien dice que Oklahoma es el favorito a ganar los NBA en cinco años. Yo no lo veo. Oklahoma tiene comprometido para el año que viene 62 millones. Pero lo único que ha dicho Darkidad, o sea, que ha dicho Ángel, que no veo, es eso. Es que Pelicans ya ha dicho que no va a tirar la casa por la ventana. O sea, 20 millones ya le parecen caros. No creo que vaya a tirar la casa por la ventana por Lonzo. O sea, no creo que vaya a hacer hueco por Lonzo. Bueno, verdad. Va a hacer hueco para intentar ofrecerle un contratazo a... A Zion. A Zion. Para que no se vaya. Para que no se vaya. Bueno, ahora lo que dice Wes Unzel. A ver, ahora igual dice Lonzo para mí. No creo. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, vamos a ver. A ver, los ISOs ponen en venta a Ben Simmons. Bueno, una noticia que... Sí, pero ahora ya sí que la... Ahora ya es oficial. Ahora es oficial. Antes era un rumor que ya es oficial. Un rumor que todo el mundo sabía y ya se ha hecho. Lo que decíamos siempre, que cuando el río suena, agua lleva, pues al final ya se ha pronunciado el río. Hombre, a él no se la ha visto... En las fotos y los videos no se la ha visto muy preocupada por su tiro, ¿eh? Se la ha visto ahí... Caí está allí que se ha visto con sus mojitos y tal, ¿eh? Sí, está aquí. Está aquí en Galicia. Está aquí en Galicia, ¿no? Hoy la has visto tú. Abre ahí atrás, abre el armario y enseña. ¿Cómo se va a estar con la gronda? Está en el cajón de ahí abajo. Duerme ahí. Ahora viene de la playa. Lo tiene todo lleno de arena. A ver, venga, los Rockets, perdón, los Rockets muy interesados en conseguir un traje por el pick número uno. Hay que recordar, creo que tiene número tres de este draft, ¿no? No. Al dos, el dos, vale. El dos, el dos. El tres, el tres, claro. Se habla de que... Bueno, se ha hablado de que el dos, el tres y el cuatro quieren conseguir el uno. Y preguntan, preguntan qué tienen que dar. Se supone... Se supone que va a haber un traspaso del estilo que hubo Full Statum, que fue un uno o tres, no sé si recordáis, que era el uno que tenía... Y aparte le daban un pick. Es más, ya se hablaba de que podía ser con Cleveland y que fuera Sexton, Garland o otro jugador, no me acuerdo ahora quién era. Habían tres jugadores que Cleveland le había ofrecido, más el pick tres. Claro, se habla de que... A Detroit por el pick uno. Claro, ese pick... Han preguntado todos qué quiere Detroit para que te demos... ¿Sabes? Nos des el uno y yo te doy el dos, el tres, el cuatro, cada uno en su opción, digamos. No, la verdad que... Yo no he visto mucho para que te un universitario, pero es tan bueno. Es tan bueno. Llega con un high tremendo, ¿eh? Claro, es que yo no... A ver, yo no... Yo veo poco universitario. Sobre todo porque se ha hablado muy bien de los otros... De los otros tres, a mí es lo que me choca. No, porque tal y como otros años se hablaba muy bien del uno. Por ejemplo, este año se hablaba muy bien del uno y el resto ya bajaba un poco. El cuatro es... Patrick Williams, ¿no? La verdad que a mí va a le gusta, pero bueno. No quiero meter mucho con él. Para ser un número cuatro. A ver. Pero este año de los cuatro primeros se habla de buenos jugadores. Entonces me choca un poco. Sí, pero es que yo he escuchado hablar bien de Mobley, de Kuminga... Pero es que parece que Kate Cunningham, ostras, parece que sea... Es como un nuevo Jordan, ¿no? O sea, parece que ya te asegure meterte en play-offs y ser un contender. Digo, ostras, digo, no sé. No puedo opinar, realmente, pero no. Claro, digo, no se lo habéis visto si es tan, 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 tan superior. Todo parece que no lo van a vender, ¿eh? Sí, yo creo que Detroit no tiene que mover. ¿Detroit qué necesidad tiene de ahora si no va a competir este año tampoco? No, por eso tiene que competir más a largo plazo, dos, tres años y... Claro, por eso es que elija a este y... A lo mejor le interesa si fuera en plan... Yo te doy el uno, pero tú no me coges a este. Te cojo al segundo más bueno de los que tienes y te dejo al más bueno. O a que te quieras quitar, por ejemplo, a sexto que se lo quieran quitar. Te cojo a sexto, te quito un problema de encima. Tú no coges a Kahnigan. Y el dos rezo porque no lo coja y el tres ya lo cojo yo, ¿sabes? Es lo único... Hostia, es que mente más que a Bélin que la da nivel aquí, ¿eh? A ver, aquí... ¿Tú piensas que un cabrón o no triunfas en los negocios? Las previsiones del draft a Kahnigan lo ponen... Vamos, yo las que he visto siempre le ponen número uno. O sea, es que no creo que va a bajar tres. Es que yo siempre he visto eso de que se movían entre Mobley, Kuminga y no sé quién es el otro. Sí, debe ser buenísimo. El chaval debe ser buenísimo. Sí, sí, debe ser una auténtica máquina. Además de ser un tío guapete, debe ser una auténtica máquina jugando a baloncesto porque, ostras, es que es una locura. Lo tiene todo, ¿no? Guapo, juega bien a baloncesto. Contra sábado cuando llega la NBA. Guapo, rico y buen jugador. Por eso todavía tiene la envidia. Estaba escuchando a los de Planeta Pistons, justamente, que decían que quieren juntar a Kelly Ubre, Kelly Ubre, Kate Cunningham y no sé quién más para decir que... Ganar no ganarán, pero salen los fuckers de la liga. Es que... Y se cambian de nombre, ¿no? Los Headbreakers. Los Mafia Pistons son unos cracks, ¿eh? Pasan de ser bad boys a fucker boys, ¿no? Con tanto hablar de esto me pierden las noticias. La última ya, la última. Ya te queda la última ya. Qué vergüenza, qué vergüenza. Igor Koskokov, entrenador de Feverbache, suena para asistente de Dallas. Quieren reunirle con Donchi, con quien ganó el Eurobasket. Parece que están muy seguros, ¿eh? He leído que lo tiene... Que están muy convencidos de que lo van a fichar. Hombre, si salió de Dallas, todo el que no aguanta a Donchi, ¿no? Por lo que se ve. Y tienen a uno que lo aguanta. Y, claro, tener a uno que lo aguanta, pues Jason Kidd, a ver si es de su cuerda o no. Y este entrenador tiene buen cartel en Estados Unidos también. Sí, yo creo que sí, porque además habrán consultado a Donchis para ver quién es el próximo entrenador y tal. Así que supongo que habrán algo que te llevarán para apaciguar los ánimos de Donchis. Sí, lo último que ha salido. En el pleno partido, ¿no? Lo último que ha salido sobre la noticia es que hay un optimismo tangible ahora que Dallas podrá asegurar la liberación de Igor Kovkov de su contrato con Fenebache para contratarlo como entrenador asistente. O sea que básicamente ya está hecho. No sé, yo he sido de la opinión que cuando tienes que dar tanto, tanto, tanto y mover tanto, tanto, tanto para tener a un jugador contento... Ufff... Lo que hablábamos antes. Sí, justo lo hablábamos tú antes. Si hay que mover tanto y cambiar tanto para un jugador es que ese jugador no vale tanto. Por muy bueno que sea, que Donchis es una auténtica máquina, pero... No, es que tú fíjate que está moviendo tanto y él no es posible porque seguramente acepte el supermáximo que le dará Dallas, ¿no? Pero tú fíjate que decide no renovar e irse con todo lo que has movido en el equipo, entrenador, en las oficinas... Pero luego también, claro, eso le está diciendo al resto de jugadores, al resto de supuestas estrellas que quieran venir para ocupar la plaza que va a dejar por Fingis, casi seguro, eso no, aquí el que manda es este. O sea... O sea, es que ya tienes que buscar como máximo una segunda estrella que tenga muy claro que su papel va a ser ser el... El dos, que es el número dos. Sí, el número dos. Que los jugadores no van a ir nunca a ver. Si me apuráis, según lo que parece, es que el que llegue va a ser el número tres. Es decir, va a haber Donchis, un espacio en el medio y el número tres. Claro, es que es un número dos que nunca habría a Donchis. El problema es que puedes meter un tío muy bueno, pero claro, que no le toque las narices a Donchis. Va a ser Donchis, Donchis y ya tercera posición Donchis. Luego ya como cuarta estrella podemos buscar a alguien. Claro, es que... Y luego hay que buscar complementos para Donchis. Es que es un marrón, ¿eh? Es que yo creo que en los playoffs se ha notado que Donchis es que no confiaba en ninguno de su equipo, en ninguno de sus compañeros. Sin embargo, en Eslovenia se le ve más unido. También, yo pienso que al final el contacto estrecho de estar mucho tiempo quema. Porque ellos empezaron bien, ¿eh? Yo si os recordáis, con Porcín que se empezó muy bien. Mira, a mí va a tirar Bobby Portis ahí, pidiéndole, déjame salir. Sí, sí. Este es peor, ¿no? Bobby Portis se rompe la nariz. Este puede hacer que tu muerte parezca un suicidio. Tu asesinato parezca un suicidio. No, pero sí, es que Dalas tiene un problema muy grande. Dalas tiene un problema muy grande y es Donchis. Y Donchis tiene un problema muy grande porque si quiere ganar el anillo va a necesitar saber que a veces, por mucho que él sea la estrella, la primera espada, va a tener que apartarse de un lado y poner otro. Exactamente. Si no, que se lo digan a Lebrón. Es que han pasado de... Pero bueno, es joven, ¿eh? Se puede acabar dando cuenta, ¿eh? Bueno, imagino. No, hombre, es que también Marcuban es que yo creo que también le ha ido dando la píldora. Yo creo que el problema también lo tiene el propietario en este caso, ¿no? Sí, sí, pero el problema es de Dalas. Sí, pero el club de Kuban que se quiere meter demasiado. Claro, o sea, si tú tienes un general mal, alguien que decide. Esto se hace así y así, pero es que además Marcuban, por lo que se lee, le gusta intervenir, ¿no? En el día a día. Sí, sí, o sea, sin problema. O sea, baja y aquí mando yo. Claro, claro. Entonces yo creo que también por ahí puede venir un poco el problema que le ha dado mucho a la pílula a Donchis. Es que es primero Donchis, segundo Donchis y tercero Donchis y cuarto del equipo. Hemos pasado de un Nowitzki, que el tío, todo el mundo quería jugar con él y por eso tal, a un jugador que parece ser o da la impresión de que no tiene tantas amistades en la NBA. Pero bueno. Y en el Madrid no era así. Si lo habéis visto en ACD. Sí. También era muy joven. ¿Con cuántos años se va a ir a la NBA? 19, ¿no? 19. Es la primera que le puede. 19. Después de estar en el Madrid, que todo es... Juegas bien dos partidos y ya eres el dios y todos tienen que estar a tus pies. El marca comiéndole el culo, las comiéndole el culo. Sí, pero... Pues al final, cuando llegas a la NBA, quieres que todos se coman el culo. Bueno, a ver. Hay que hacer cosas. Ahora que están con lo de Florent. Pero voy a decir que Juan Carlos tiene razón, ¿eh? Que yo lo conocí siendo muy, muy jovencito en una copa aquí en Coruña. Me parecía un chaval muy, muy humilde, muy, muy cercano, muy tranquilote. Bueno, aquella no tenía papel, entraba. Pero bueno, aguantaba las broncas, las típicas, las sinas. Y aquí fue ganándose poco a poco saltando pasos. Pues a lo mejor lo que necesitan es que contraten al aso de entrenador. Claro, pero es que aquí en el Madrid, pues estaba... No digas eso, por favor. Estaba Jules, estaba Arbudi. O sea, que tenía jugadores... Y el guardeo es muy buena relación con todos esos. Claro, y es que tenía mucha jerarquía dentro del vestuario. O sea, y por ejemplo, Jules y Felipe Reyes tienen un carácter bastante fuerte dentro del vestuario. No voy a ocultarlo. Entonces, más o menos fueron moldeando o llevando por Nequeyan a Donchis. Pero es que ya en Dallas... Claro, es que hemos pasado de... En Dallas, ¿cuál es el símbolo de Dallas? Un caballo, un caballo desbocado. Un potro. Bueno, nos vamos a... Bueno, noticias hay duras de los Juegos Olímpicos, ¿eh? ¿Sigo yo con el Prolímpico? Dispare, claro, claro. Bueno, Juegos Olímpicos. Está del todo descartado para los Juegos según Pau Azol. Yo, por lo que he leído, que Juancho viaja a Las Vegas, ¿no? Va a Las Vegas y ahí se va a seguir mirando. Es que yo creo que es un jugador muy importante. Todo lo que se puede apurar. Por lo que también he leído, depende mucho de lo que diga los Minnesota. Si puede jugar Juegos Olímpicos. Claro, supongo que le estarán buscando un seguro, a lo mejor. Sí, o la opinión de los médicos de Minnesota, que para que vayan a Las Vegas y examinen cómo está el jugador. Sí, eso puede ser. Hay que como vayan, no se llevan también a Ricky. Como vayan a Las Vegas, igual cogen a Ricky y a Juancho y se los llevan. No, hombre, Ricky, por lo que está siendo el mejor jugador de nuestros últimos partidos de la selección. O sea, que está en su línea, con la selección al menos está en la línea que... Y yo creo que la selección le viene bien a Ricky, porque el año pasado le hizo sentirse muy bien, después de un año, bueno, hace dos, le hizo sentirse bien y yo creo que se está muy a gusto. Al principio Ricky se había hablado de que no iba a ir a los Juegos porque lo está pasando mal, el traspaso lo afectó, llevaba un año duro en Minnesota, pero yo creo que la España, bueno, con la selección se siente a gusto, es un grupo que... Es lo que hablamos, que si queréis lo hablamos con Estados Unidos. Una cosa es hacer un equipo y otra cosa es juntar jugadores. Y España es lo que tiene, es un equipo. Eso cuenta mucho, ¿eh? España es una familia. Una familia, la familia. La familia. Eso cuenta mucho, una competición corta, sí. Eso cuenta mucho, ¿eh? No, ahí se nota, en ese equipo sí que se nota que ves otro. Justo lo que pasa en Dallas, la familia. Pero ahí es un poco más lo soprano, más el patrón. Y ahora que ya nos hemos cargado a Dani, que Lebron, esa tal, ya se está buscando un nuevo amigo aquí. Y ese tiene mucho poder. Que ya han salido aquí varios diarios y tal, al final no será del canal, ¿eh? Al final, en Fren... No, pero aquí estoy en una esquina de Galicia. Aquí no llega. Aquí la cobertura no llega. No me pueden cortar. Aquí tengo un paloompa dando like a los rosas. Aquí no hay palo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a continuar. Estados Unidos gana 180 Argentina. Durán y Bill, Máximo Sanotores, con 17 puntos cada uno. No sé si visteis el partido, porque lo estaban echando en Twitch. No sé si se lo pasé por WhatsApp. Lo pasaste, pero yo no lo vi. Vi 5 o 10 minutos, ¿eh? No te creas que vi mucho más. Y me pareció gracioso. Había como 1.500 personas, 2.000 personas viéndolo. Y mucha gente preguntando quién era el 4 de Argentina. Escola. Claro, Escola. ¿Quién era? O sea, yo ya digo, pero si Escola estuvo hasta hace dos días jugando en la NBA. Sí. Y no haciéndolo malo. Está muy cambiado, es un señor ahora. Hombre, es que estaba con el pelo largo, la barra... A ellos les da igual. Yo no sé si visteis las declaraciones de... Bueno, las pasé yo también al grupo de Byron Scott, una estrella de... Le preguntaron qué equipos eran candidatos. Primero le preguntaron por la derrota de Nigeria y dijo que era la derrota más humillante de la historia de Estados Unidos. Y luego le preguntaron qué equipos había candidatos después de decir esa sentencia y dijo, veo fuerte a Yugoslavia y China y Rusia. Cuidado, eh, cuidado. Bueno, pues eso, Yugoslavia hace 30 años que no existe y los otros dos no están clasificados. Yo creo que Rusia no era el primer... Bueno, y... Y Serbia tampoco está clasificada. Serbia tampoco va. O sea, que es que si dijéramos de que... Porque hay gente que aún llama Yugoslavia a Serbia... Yugoslavia solo va en Grovenia. Pero bueno, de que hay gente de que aún a Serbia le llama Yugoslavia. Hay los de la vieja escuela. Pero es que tampoco van. O sea, que dices que ni así. Nada. Y aparte lo dice serio, eh. Si veisla, dices... Yugoslavia con equipo. Creo que eso va a ser el año de China. Pensarían ya o mí. Ya o mí o... Bueno, en fin. Ellos manejan muy poco de geografía y de cultura de otros países, eh. Y bueno, el partido poco. Argentina está dando muy mala imagen. Está el grupo España y está dando mala imagen, eh. El partido de 30 con Nigeria también. Es un tiempo complicado. Bueno, y las noticias importantes aquí de Estados Unidos, eh. Bradley Bill se juega a los Juegos... Ay, se juega. Se pierde. Los Juegos Olímpicos suenan. Keldon Johnson y Garland. Uf. COVID. A ver si ya le han dicho que se va. O sea, este sí que ya... Sí, no, no. Este lo acaban de anunciar hace poco que se va. Y grandes están protocolos. Cuidado con la selección de Estados Unidos que empieza con parches. Así empezó la del año pasado. Hace dos, pero... Y ya era mi gran... Entra un protocolo... Varios en protocolo. Van a juntar otros tres que van a viajar directos. Ojo, eh. Cuidado, eh. Meter a jugadores americanos ricos en Las Vegas. ¿Qué puede salir mal? Nada. O sea, ¿qué puede salir mal? Y más cuando fue el cumpleaños de Bradley Bill. Ayer. No, es que se juntan todos. Las Vegas, gente con dinero y gente joven. Porque además son gente joven. Solo falta que pase ahora a Harden. A Harden ahí para animar la fiesta. Y ya... Quiero el último comentario en pantalla, Carlos. Sí. Que me ha gustado. Harden. Harden estaba en París. Olala. No, no, sí. No, pero poca broma con lo de Harden que la izquierda... Y no es coña, eh. El líder de la izquierda comunista puso un tuit diciendo que quién se pensaba la policía que era para tratar como un delincuente en la ciudad de la NBA. Así, eh. Y dijeron, tío, la han pillado con 20 gramos de marihuana en su coche, Pernaluz del Día, en la avenida más cara de París. A ver, eh... ¡Córtate, Harden! ¡Córtate! Ya estuviste bastante que lo llevabas en el cojín aquel, ¿no? El cojín que tenías para barriga. No, no. Iban en un Porsche escapotable y se ve que aquello apestaba. O sea, que aquello apestaba marihuana. ¡Qué bueno! Bueno. Pide aquí... Bueno, venga, a ver. ¿Vamos con el Cajut o...? Volveamos al partido, como precisáis. A desgrasar esto un poco, a ver. Venga, lanzamos el Cajut si queréis o lo otro. Como, venga. Pues como queráis. Yo ya escucho por ahí. A mí me están apretando, eh. A mí me están apretando mucho por ahí. Do el menso fa. Do el menso fa. Hoy os lo he puesto facilito, eh. El Cajut. Venga, es cortito, eh. Uy, 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 uy. Sí, sí, ya podéis escuchar. Sí, ha venido aquí. O sea, tengo una presión de aquellas brutales. Pues venga. Hoy ganáis, hombre. Hoy ganáis. Pues venga. Me lanzo a buscar el Cajut. Lo teníamos aquí de antes. A ver. Ahora. Aquí. Pues venga. Vamos al Cajut. Voy ahí. Espérate. Lanzo aquí. Pon la página. Pon la página. ¿Qué estás haciendo? No. Aquí Cajut. Clásico, ¿no? Hemos dicho. No, no. Le decía en el que lo ponga Aníbal en el chat. Cajut.it. Por si alguien quiere jugar. Mira, aquí tenemos el pin. No sé si lo veis. Sí, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Os lo pongo. 551-0278. Lo vemos, lo vemos. Ahí lo pone la página. Entráis ahí. Y le doy a empezar, ¿no? Ah, no. Un segundito. No, no. Es que no sabía, no sabía. Hay que decir que yo que la escucho, la musiquilla es molona, ¿eh? No, está. El Cajut está bien, porque además puedes poner vídeos detrás de todo esto. Puedes poner un vídeo, un tal, tal. Sí, yo este no tuve mucho tiempo. Pero sí hay, de hecho hay de todo. Yo para mis clases lo utilizo bastante, ¿eh? Yo ya estoy dentro. Sí, de momento están Che, Ganada en Chacha, Witteísmo, Mingayón. King Lebron. Wiki Lebron. Vosotros me decís, ¿eh? Cuando consideréis oportuno. Si quieres, espera un minutito por si hay algún distraído, ¿no? A ver cuánta gente estamos ahora mismo. No, claro, no puedes. Yo no, pero bueno, tranqui. Pero no tienes el móvil por ahí. Sí, bueno, pues venga, me lanzo. Venga, hombre, venga, hombre, da la hilación. Estamos 10 personas en vivo ahora mismo, pues, y somos 5, pues todavía se puede conectar 5 personas más. Venga, pues venga, voy, 5, 5, 1, 0, 2, 0. ¿Tú eres Secret Lover? Yo no soy, yo no soy. Hoy, para un día que creía yo, hoy no ha podido buper, buper, unirse. Mira, ya estamos hablando. Ajá, mira, Vicky, Vicky me suena, ¿eh? Vicky me suena, ¿eh? Pues ya somos 8, ¿no? Pues venga, pues 10 segunditos, ¿no? 10 segunditos y se verás. Venga. 9, 8, venga, como con el amigo Anteto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos para allá. Venga, ¿qué equipo ha ganado más partidos en las finales de NBA? Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls o Golden State Warriors. Pues no se ha acelerado. La verdad. Los Lakers. Los Lakers, los Lakers es el que más partidos ha ganado. Con bastante diferencia, por cierto. Sí, hemos hablado de eso. Daros cuenta. ¡Otra, pero Vicky! No, 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 están tranquilos. Esto fue suerte. No, no puede. ¿Qué equipo tiene el peor porcentaje de victorias en las finales de la NBA? Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns o Orlando Magic. Orlando Magic. Orlando Magic. Efectivamente, dos finales. La primera la pierden 4-0 con Houston. La segunda la pierden 4-1 contra los Lakers de Pau. ¡Ojo a Secret Lover, eh, Carlos! Si yo no, yo estoy acá abajo. ¿Cuál de los siguientes equipos no ha disputado nunca unas finales? Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets o Utah Jazz. A ver si le ha acerto una. Porque es que llevo... Esta era con hora a mi pana, Carlos. Le he puesto para recordarle que... Sí, no, para meterme ahí. Es que el Lover está un fire, eh. Sí, sí. Bueno, tenemos ahí a Vicky, ahí en segundo puesto aún, eh. El premio de campeón de la NBA se conoce como Larry O'Brien. Pero ¿quién fue el bueno de Larry? Uno de los fundadores de la NBA, el entrenador del primer ganador, un comisionado de la NBA o el inventor del baloncesto. Un comisionado. El premio antes, el premio antes era en honor a... Porque el premio se cambia en el 84, creo. Era en honor al fundador de la NBA y propietario de los Celtics. Era Walter Brown o algo así. Se cambia a Larry O'Brien. Estuve indagando ahí un poquito. Un poquito de cultura. Cultura baloncestística. Están Springfield en mucho de la NBA. Mira, por cierto. Sube guayteísmo, eh. Y sigue ahí caen los primeros, eh, que es el Lover. Quinta. ¿A qué jugador debe el nombre el premio de MVP de las finales? Bill Russell, Michael Jordan, Will Chamberlain o Jerry West. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, estoy fatal hoy, eh. Bill Russell. Máximo campeón, 11 anillos. El señor de los anillos, Don Bill. Ahí está. O sea, ese que el Lover es aquí un... Joder, este sabe, eh. Uh, Secret Lover. Bien. Ojo, Efren, que nos está haciendo el lío. Sí, 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 que no, que no, que no, que no. ¿Cuál fue el primer MVP de las finales no nacido en Estados Unidos? Tim Duncan, Karim Abdul-Jabbar, Tony Parker o Jaquín Olayugun. El bueno de Jaquín, un ligeriano. Tim Duncan es de Islas Vírgenes, pero es posterior. Karim Abdul-Jabbar, sí es estadounidense, nació... A mí me está en el si es americano, sí. Sí, nació en Nueva York, en Harlem. Y Tony Parker lo ganó después. Pero mirad, antes de pasar el accidente. Mirad quién está en Faller ahora. ¡Ojo ha fallado esta Secret Lover, eh! Os acercáis ahí, eh. A ver, a ver, a ver. Mi gallón tiene la racha de respuestas más altas con 3. No digo más. Venga, quedan 4. ¿Cuál ha sido la final de la NBA más repetida? Ojo, de manera consecutiva. ¿Lakers-Celtics, Celtics-Sisters, Warriors-Cavaliers o Bulls-Jazz? De esta no tengo ni idea, la verdad. Yo tengo el siguiente 2. Y la he acertado, he acertado. Cuatro veces seguidas, eh. Los Lakers-Celtics tuvieron muchas finales. Es la final más repetida. Después Celtics-Sisters, pero no tanto consecutiva. ¡Uy, guayteísmo! Se pone ahí en el podio. Muy igualado todo, eh. Se va a un faller, eh. Octavo. Cantres. ¿Quién posee la mejor media de puntos anotados por partido en las finales de la NBA? Will Chamberlain, Michael Jordan, Kevin Durant o LeBron James. Michael Jordan. Me ha sorprendido lo de Chamberlain, eh. Chamberlain en finales tiene una media de 18 puntos por partido. Pues yo he pensado en Chamberlain, eh. El problema de Chamberlain... Tiene que ponerla de 50 puntos, pero en play-off. Se encontraba con Bill Russell y no se lo ponía fácil, eh. También cuando estaba en finales con los Lakers, ya estaba... Era un jugador... No secundario. Era terciario, casi. O sea, que era... Se le va casi a defender. Bueno, el primero es Michael, 33. Y luego es Kevin Durant, creo, eh. Que tiene más de 30 puntos por partido en final. ¡Uh! Se entra en el podio. Quedan dos. Sí, entro ahí. Entro ahí, entro ahí. Quedan dos. Quedan dos. ¿Quién ha perdido más balones en las finales de la NBA? Más balones. ¡Hostia! Se nos ha caído. ¡Se nos ha caído! ¿Ha sido Dani o ha sido LeBron? LeBron, LeBron. Ni un paloompa sigue trabajando. Ah, no, espérate. Ha sido Donchik. Ahora, él lo había acertado y todo. El poder podemos seguir jugando. No, porque tiene que marcarle él. Tiene que marcarle él. Claro, pero a lo mejor se le ha caído solo el este. No se ha caído todo. Vamos a decirle. Carlos, dale a la pregunta, por favor. Bueno, era, ya que fue, pues era, ¿qué pregunta estábamos? En la 9, era LeBron James. Era LeBron el que más balones perdió con bastantes diferencias LeBron, ¿eh? Que me sorprende también, porque en asistencias no está, no es el primero, el primero sigue siendo Magic, pero sí que es el que más balones ha perdido. Ha jugado muchos finales. Ese es el problema, que ha jugado tantas finales y... Claro, al final es la suma. Ha ganado tantas sumas perdido. ¿Me veis? Hola, hola. Sí, sí, te vemos, te vemos. Si estás ahí, puedes poner la última. Eso que está haciendo, si es que se me ha ido el ordenador. O sea, no sé por qué, lo tenía aquí, tal, aquí... A ver si va a ser... Yo no creo que el final... A ver si me dicen que se van a por tabaco y no vuelven. Tenemos a Mingayón ahí, que ha acertado. ¡Ojo, ojo! Espérate un segundo, ¿qué son? ¿1000 puntos es lo máximo que te dan por acertar? Sí. O sea, que si saca el Lover, saca menos de... vamos a poner 800, gano, ¿no? Está ahí calculando, sacando la calculadora, como en los últimos jornadas de la Liga. Está viendo si puede rotar o no. Pero ya vamos a ir respuestas seguidas, es que las tres primeras, fatal, fatal. Última. Venga, por la última. La última. ¿Quién tiene el récord de robos en un partido de las finales? LeBron James, Derek Fisher, John Stockton o Robert Orrie. Esta te la he acertado, pero luego te digo por qué. Quedan cuatro segundos. ¡Hostia! O no sé, yo creo que era Stockton. Yo pensaba que era Fisher. Robert Orrie, siete robos sin un solo partido. A ver, a ver. Tercero. ¡Venga ahí! Carlos quedó tercero y segundo a la vez, ¿eh? Sí. Bueno. Ya he hecho el baile de la alegría, ya podemos continuar. Voy quitando, sí, porque el ordenador, ya habéis visto que... Ha petado, ha petado. No, no, es que es lo que comentaba antes. Se me cayó antes y no encendía, ¿eh? A 20 minutos del directo no encendía. Ah, vengo aquí, perdón. ¡Arráncalo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Sigamos. ¡Venga! Vámonos ya entonces a las finales. Perfecto. ¿Quién se lanza a leerlo? Pues, si queréis, voy yo. Venga, Aníbal, todo tu libro. La primera es que el partido está muy igualado, relativamente dominado por Sanz, que se rompe en el último cuarto en favor de Vax. ¿Queréis decir algo de esto? Sí, yo quiero comentar, ¿no? Que es un partido que empieza a revés que los otros, ¿no? Los otros dominaba los Vax, ¿no? Salían dominando y en este es a revés. Domina los Sanz. Van, hombre, tampoco es una diferencia... Sí, pero siempre estaban por delante. Siempre por delante, siempre por delante, pero bueno, es diferente la tónica, ¿no? Del partido, ¿no? Como empieza, ¿no? A ver, los Sanz... A mí no me parece que en partido en ningún momento esté dominado por nadie. Yo creo que el partido lo tenía en las manos, Booker, ¿eh? Luego lo hablamos si queréis. Yo creo que va... Primer cuarto es de Sanz, segundo es de Vax, tercero es de Sanz. Y cuarto es de Vax. De Vax, sí. Yo creo que es un partido que está igualado, no lo domina nadie, nadie se consigue hacer con el control del partido y van por cuartos. En el tercer cuarto gana... En el primer cuarto ganan los Sanz, 23-20. En el segundo ganan los Vax, 32-29. Van 52-52. Luego ganan los Sanz, que se van de seis al último cuarto y en el último cuarto ya remata, o sea, le da la vuelta. Los Vax sí se hace con el partido. Sí, si queréis ver aquí, bueno, pongo lo que fue el partido a nivel de estadísticas, otras estadísticas de... La gráfica, perdón. Que sí, un momento en el tercer cuarto en el que da un primer susto Vax, ¿vale? Que remonta y luego... Pero bueno, ya se veía también en la... Yo lo vi sobre todo en el tema de sensaciones. Que daba la impresión realmente que a Sanz en el tercer cuarto se le empezaba a ir el partido mentalmente. Sí. A ver, el partido sí luego, si queréis, lo comentamos. El partido Sanz está en el partido por la brutalidad que hace Buker. El resto de Juárez está por debajo, ¿eh? Buker hace el partido que hace ante Tocumpo en el segundo, que se va con 40 puntos y con la derrota. Pero muy solo, sí. 18 puntos en el tercer cuarto gana. El tercero, el tercero, que hace su cuarta falta y, bueno, Monty Williams lo saca un rato, pero lo vuelve a meter, mete todo. Hace 7 de 7. Sí, bueno, si ponen la gráfica podemos continuar y creo que eso sale en unos siguientes puntos. Sí, pongo la gráfica... Ahí está. Sí, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que comienza dominando Sanz. Después y, bueno, lo que habéis comentado. Los cuartos son Sanz, Bucks, Sanz, Bucks, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo es eso. Lo que pasa es que los Bucks se van a, pues, en el primer cuarto se van de 3, pero luego se... O sea, en el primer cuarto se van ganando los Sanz de 3, pero luego aventajan un poco. Y luego los Bucks como que van a remolque, pero en todo momento con... O sea, no se les ve agobiado ni se les ve tranquilos y que en todo momento parecía que lo iban a conseguir. Y en el último cuarto igual, se van perdiendo de 6, pero en todo momento no da la sensación de que Sanz en ningún momento vaya a matar el partido. Bueno, si queréis, seguimos entonces con... Sí. Drew está siendo clave en el movimiento de balón y defensa. Su acierto en el tiro no debería empañar su papel en estos play-offs. Yo aquí, de todas formas, sigo viendo a Holiday un poquito acelerar un ataque. Sí, pero es lo que hoy he estado mirando porque hoy me he visto por la mañana el partido de la noche y luego me he estado viendo partidos de otras series de los Bucks. Y hay algo que es verdad de que Drew promedia muy buenos puntos. O sea, en todas las series hace unos buenos partidos. Sí, hay un poco de eco, no sé de que se escucha un poquito doble. Sí, bueno, yo más que eco escucho como si hubiera una radio de fondo, una pequeña radio o algo de fondo. No, pero somos nosotros, ¿eh? Sí, sí, por los cascos de algunos. Bueno, hoy lo he estado mirando, ahora te lo puedo decir. Booker, sobre todo en estas finales, ha conseguido que Paul tenga más pérdidas que en todo el resto del play-off. O sea, Paul lleva 22 asistencias y 15 pérdidas en estos cuatro partidos. 22 asistencias y 15 pérdidas. Le ha bajado también los puntos, cada partido ha ido a menos. O sea, en el primero 30 y algo, en el segundo 23, en el tercero 21 y en la noche se quedan 10-11 puntos. Contra Atlanta, que yo recordaba peor actuación en ataque, hace 22 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, 1,7 robos, 1 tapón y 5 rebotes de media. O sea, en casi todos los play-off promedia unas 10 asistencias por partido. Está siendo una de las anclas defensivas. Ahora parando a Paul. En el anterior, cuando se puso él con Trey Young, fue de los mejores momentos. Ayer estuvo, lo vi mucho rato con Booker. Ayer vi mucho rato a Javier con Booker. Cuando Booker iba a penetrar, se iba a la ayuda Drew, pero lo que pasa es que Booker ayer era imparable. Yo creo que la sensación ayer era que Booker era imparable e intenta ampararlo con Drew, que era el que mejor estaba defendiendo. Pero me parece que... Yo creo que en defensa, si estoy de acuerdo contigo, Aníbal, pero lo sigo viendo muy acelerado en ataque, como que le han dicho. Tienes que sumar, forzando... Aparte, yo no sé qué sensación tenéis, pero los triples de Holiday van rectos. Sí. No cogen arco, van rectos. Por eso creo que es algo... Parece un tiro libre de Shaq. Por eso digo que es algo que no debería empañar su ataque, no debería empañarnos la visión a la hora de ponerle nota a sus play-offs. Porque él va acelerado, porque le dicen, tienes que anotar puntos. Tienes que meter. De hecho, hay una jugada que yo la veo exagerada de que está aceleradísimo. Coge un rebote de ataque y en el mismo aire la suelta. Sí. En plan, tengo que meter. Y además, lo pongo en el artículo que he escrito para Tiempo de Básquet, que Drew realmente no es la persona que iban a coger los backs para anotar puntos. Él va para repartir juego. Bogdanovic era el que iba para anotar esos puntos que le faltaban. Sí. Y al final no se pueden hacer con él por el timing. Sí, sí, sí. A la hora de esto. Es que no es su estilo de jugador. Exactamente. Él no es un anotador. Es un anotador, no es un anotador. Pero es lo que estábamos comentando en el programa pasado. Es que se puede ayudar al equipo, se puede sumar al equipo desde otra faceta, no solo la anotando. Pero sí que se le ve y está sumando lo que dice Aníbal, es cierto. Está sumando en asistencias, etcétera. Pero sí que se le ve ayer quitando a Middleton, que hace un partidazo. Este es el segundo jugador que más tira. Y es que la mayoría de las que meten ante todo son mates. Estos son tiros forzados. Y Middleton, sobre todo, el último cuarto. Sí, 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 sí. Hizo 14 puntos. Y bueno, en tiros bastante volumen. Es que hasta ahí, los primeros cuartos eran Holiday, 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 tirando muchísimo. Primer cuarto, uno de seis. Segundo cuarto, pues dos de cuatro. Sigue tirando un montón. En el tercer cuarto, vuelve a tirar. Bueno, cero de dos. O sea, tomando mucho volumen de tiro. Y ya no solo el volumen. Es los tiros que toman, que son muy forzados y que van rectos como un avión caza ruso. Que no va al juego. Pues sí. Bueno. Sí. Que en el programa anterior, me he acordado por eso, del programa anterior dijimos que parecía que Paul le tenía comida a la moral. A Drew. Digo, ¿quién le tiene comida a la moral? ¿A quién? No, pero... Desde que Drew se ocupa de Paul, 22 asistencias por 15 pérdidas. Y luego, es que ayer, Paul, si te fijas, está todo el partido, pues lo que dijimos de Drew. Está así con la cabeza agacha, diciendo... Sí. No, no consigo nada. Y cuando se sienta en el banquillo por tiempo muerto, le sustituyen maldiciendo constantemente. Sí. Y se le veía desesperado en la pista, haciendo pases que no son clásicos de Paul. De entrar mirando para abajo y levantarse y tirando. Y luego veías que cada dos por tres tiene una pérdida quedando, creo, con el partido empatado o un punto arriba. Te suelta el balón hacia atrás. Sí, sí, que él se cae al suelo de una manera y lo ves en el suelo y ahí maldiciendo en hebreo que dices, ostras, Paul no es ese tipo. O sea, es el último jugador que te esperas que haga justamente eso. Que se venga tan abajo. Y ahí le parecía un pollo sin cabeza. Yo ya le vi a Paul, era un pollo sin cabeza. Me parecía un Buster Rookie, un Buster Rookie que le hayan soltado el marrón de toma. O sea, realmente... Yo lo que digo... Que conste que... A ver, hablaremos muy bien de Paul, pero ha hecho unos play-offs bastante irregulares para ser Paul, ¿eh? Sí, pero estaba siendo el mejor de Sanz. Bueno, en la serie con Clippers, no sé si os acordáis, que claro, nos quedamos al final con el partido, con la imagen del último, que hace un partidazo. No, empieza muy mal, pero empieza muy mal que viene... Pero empieza muy mal porque viene de 10 días sin entrenar y sin hacer nada porque viene con COVID. Pero él no es realmente el jugar más... Yo creo que el jugar más regular y una de las claves de estos Sanz ha sido Aiton. No, no es el peor. Lo que pasa es que Aiton está... Porque Bucer también ha sido partidos sí, partidos no... Aiton es la más constante porque Paul ha estado fuera, ha estado dentro, estuvo lesionado, estuvo un protocolo COVID. Lo que pasa es que Aiton está muy solo en la pintura. O sea, que está para defender a Keto... Bueno, lo comentó Ángel alguna vez. Sí, lo comentaba Ángel alguna vez, que está desaprovechado, yo creo. Y que no tiene sustituto porque Kaminsky, por ejemplo, en este último partido no jugó. No jugó. La baja de Saric ha hecho daño, ¿eh? Sí, él lo... Jugó mucho con él. No, no jugó mucho con Small Ball, ¿no? Cuando no estaba Aiton era cinco pequeños. Porque no tiene más. Es que ahí por dentro no tiene mucho más. Y ahí es una de las grandes claves que luego la tenemos en la siguiente diapositiva. Es el rebote de ataque. Sí, claro. Pero es que yo... Es que tira... Hay que pensar que en este partido tira cuántos tiros más. Un montón de tiros más de... Veintidós tiros más. Claro. Y es un partido que ganan de seis, ¿eh? Pero es que es lo que dije yo en su momento. Aiton llevaba unos play-offs muy buenos, pero no estaba teniendo realmente un pivot al que enfrentarse. No estaba teniendo un pivot real al que enfrentarse que pudiera plantarle cara. Ahora anoche le ponen Anteto delante y coge rebotes, pero no mete una. Sí, porque ayer casi todos los tiros que hizo los hizo de media distancia. Ayer lo que hizo fue sacar justamente a Aiton al límite de la botella, al tiro libre, y todo lo que tiró eran pedradas. O sea, incluso el semigancho ese que no suele fallar nunca, era más alejado y lo falló todo. O sea, solo metió un pick and roll y dos mates. O sea, realmente no hizo más. Y se comió el tapón de Giannis. El tapón de testigo, ¿no? Sí, sí. Es que Aiton se había enfrentado... En Lakers no tuvo rival, porque su rival era Andre Drummond, que es como tener una escoba ahí al lado. Contra Nuggets estaba Jokic, pero estaba muy bajo nivel. Sí, Jokic se dedicaba a anotar, pero claro, luego en defensa intentaba justamente no cargarse en faltas para poder seguir ayudando al equipo. Y luego en Clippers... Nada. Clippers sí que nada. Y después dos palos también. Y Vika Shubak y luego jugaron con el Molbo casi todo el rato. Sí. Entonces, no ha tenido un pivot como podría haber sido... Un pivot duro, digamos. Claro, no ha tenido un Ivaka ahí que le saque de la zona, que le lleve al triple. Y es lo que decíamos en su momento, una de las claves para esta eliminatoria, para estas finales, lo que dije fue eso de que ya solo Brook López, si lo hubiese sacado un poquito más, si no se hubiese quedado tan debajo del aro, Brook López ya le podría haber causado un problema. Llega Giannis, que le gusta hacer la ayuda, lo saca de la pintura y es que ayer, hasta cuando se va la pintura, que se queda solo, le hace el tapón ahí al final. También hay una cosa que yo creo que le está afectando a Aiton. Si os fijáis, todos los play-offs están jugando una media de 30 y muy pocos minutos. 28, 30, 32. Y los últimos tres están jugando cerca de 40 minutos cada partido. Igual también le pasa factura. De que si no está acostumbrado... Hombre, es que siempre está jugando eso, si veas los play-offs, 28, 29... Yo no lo he visto cansado tampoco, ¿eh? Porque, digo, que no puede afectar eso también. Porque es... Bueno, yo no lo he visto cansado, ¿eh? Yo creo que es un problema más de... Bueno, y no creo precisamente en él, luego si queréis lo hablamos, creo que en los Sanz ha faltado intensidad estos dos partidos, ¿eh? Bueno, si quieres poner la diapositiva y... Sí. Bueno, lo que hemos dicho, muy mal partido de Paul, sin ideas, con cinco pérdidas y con la prisión de no estar cómodo. Aiton anulado en ataque y sin ideas en la defensa de Atleto. Y Booker estuvo muy solo y castigado por las faltas. Le perdonan la expulsión. Le perdonan la expulsión y, bueno, ya tenía la cuarta al principio del tercer cuarto. La quinta la hace al principio ya del último. Y la sexta pudo ser... La mitad de la... Sí, la falta a Drew. La canal... Yo creo que es poco inteligente, porque la quinta ya es muy poco inteligente. Es un bloqueo indígena... Es... Ni un bloqueo. Está Taker cortando prácticamente por fuera de la pista. ¿Qué peligro te da Taker ahí? No sé si recordáis. Una que va por el fondo y le empuja. Sí. Sí, pero es que... Y la carga con el hombro. O sea, Booker va desde el primer momento como si ya fueran perdiendo el partido 40 y quisiera... Sí, quisiera hacer la guerra, por supuesto, un poquito. Está ahí metiendo... Y un poco solicitado, sí. Y se le... O sea, hay una falta en el segundo cuarto que yo creo que no le pitan la técnica porque no quieren. Porque se va... Le pitan la falta y se va al árbitro encarado chillando. Y dice... Eso a otro le pitan la técnica. Sí, que es la que... Una que... Es una falta tonta. Que le da con la... Con la mano, creo que es justamente a... A Drew. Creo que es así. Que se va y empieza... Y dices, pero tío, si es falta. Que justamente hasta la espía, bueno, en la de esto, se reían diciendo... It's fall. O sea, a ver, puedes decir lo que quieras, pero tío, que la has dado. Le perdonan una flagrante tipo 1. Sí. La que le coja la camiseta. Sí, que la agarre a uno. Claramente que era simplemente un mate. Anteto, si va a tener que solo. Un mate de solo le pones. Le perdonan. Yo pienso que sí. Un poquito sobre el cita. Sí. Porque el jugador que está siendo el sostén del equipo no puede hacer esas faltas. Jugarse una flagrante. Jugarse una falta tonta. Taker. Que Taker mete cero puntos. ¿Qué daño te hacen un corte por línea de fondo? Pedro Jota. Luego la de Holiday. Pues que meta la canasta. Que meta la canasta. Y ya se va solo. ¿Para qué quieres hacer una falta? O sea, si una persona ya está haciendo el mate, ¿para qué quieres hacer una falta? En fin. Bueno, sí. Dejé de hacer muy malas decisiones. Bueno, y de Paul y de Eiton ya acabamos de hablar en la anterior, así que... Gran partido de Middleton con un último cuarto para enmarcar que unido al muy buen periodo de Conanton dan la vuelta al marcador. Muy bien Conanton también. Jabato-Conanton. Yo creo que es una dupla que... Es un peleón a tope este tío. Sí, es duro. Lo ves ahí, coge rebote. O sea, le coge un rebote a Eiton, saltando casi por encima de Eiton, le coge un rebote que dices... Hostia. Es que Conanton había pasado muy desapercibido cuando estaba de Vincenzo, pero está supliéndolo muy, muy bien. Para mí, una de las mejores noticias es que coge nueve rebotes ayer. A ver, a mí, salvando las distancias, porque creo que Conanton tiene más nivel, me recuerdo un poco a lo que hacía en su día de la Bedoba. Es un tío que es limitado, o sea, porque técnicamente Conanton, o sea, por ejemplo, va a airball por partido, o sea, cada partido ha hecho un airball de triples. Es un tío muy limitado, pero ostras, pero le pone tantas ganas, tanto... Le pone atitud, le pone atitud. Claro, suple todo lo que no tiene de calidad, lo suple en esfuerzo, en lucha, porque coge rebotes y tal. Y claro, y eso lo ve, o sea, le premia, no sé si el destino del karma o lo que sea, con que siempre te mete algún triple por ahí y tal. O sea, que realmente es un jugador que hay que tenerlo en el equipo, porque te lucha y no tiene pinta de ser el típico que se queje ni que tal. O sea, que sale la faena y ya está. Está en la final en 10 puntos, 5 rebotes, ¿eh? Un jugador que en liga regular, que la gente suele tener más números, está más 6 puntitos. Estoy mirando las estadísticas del partido, es el jugador de Milwaukee que tiene mejor más menos, con más 21. Sí, es mejor. Es que ha hecho un partidazo, para mí ha sido fundamental. Tal y como, para mí, Giannis no hace un buen partido, por ejemplo. No, va muy... Giannis está muy acelerado. De hecho, yo creo que Giannis lo que mete son mates. Sí, creo que sí. Yo creo que sí, quitando mates, tira un par de triples, tira un par de fadeaways que no tocan aro, falla cuatro tiros libres que para casa... Bueno, en mates y en pintura mete también alguna... Sí, pero poco acertado, ¿eh? Lo quites, no es un buen partido, al final... Anteto, la única canasta que mete fuera del semicírculo es una que mete en el lateral de la botella, sobre la línea, nada, no llegan a cinco metros. El resto son todo, todo, todo dentro del semicírculo. O sea, serán todo mates. ¿Sabes qué es lo que estamos hablando, yo creo, en el programa pasado? O sea, es que Anteto está jugando a lo que tiene que jugar él, que es cerca del aro. Dejarse de tirar triples y recibe el balón a cinco o seis metros y si puede hacer el movimiento, lo hace de entrada a canasta o se juega el tiro o la pasa. Es que tiene que ser su juego, realmente. Y mira, voy a decir una cosa que ya dije, que ya he dicho en anteriores programas, pero... Brook López debería salir cuando no esté Eiton y que Giannis se encargara de Eiton. Ayer lo hizo de maravilla. Por eso, es que Brook López resta al equipo y se está viendo mucho. Bueno, gran diferencia en el cuidado de balón. Diecisiete pérdidas de Sam por solo cinco de Bucks. Esto es importantísimo. Cinco pérdidas me parecen poquísimas. Muy, muy bien. Muy bien los Bucks. Y ahí, aparte, se habló, yo creo que hay una estadística que sacan, que hicieron muchísimos más pases. Están compartiendo mejor el balón. Yo creo que todo eso lo notan. Claro, mira, aquí para el tema de las pérdidas. Claro, que tus dos estrellas, como son, Booker hizo cuatro pérdidas, cinco de Paul. Claro, Crowder hizo tres. Y dices, ostras, que tres jugadores importantes ya te hagan un montón. Mientras que el resto, en Bucks, es una pérdida. O sea, menos Taker, el resto de jugadores es una pérdida. O sea, te hacen... Y aparte, aparte, no son solo que hayan hecho pocas pérdidas, que cinco, ya os digo, son poquísimas, muy, muy pocas. Es que hace 22 asistencias. El ratio de asistencias pérdidas es altísimo. Pensemos que Fenix hace 18 asistencias, 17 pérdidas. Un ratio de uno. Es una locura. El otro es 22, 5. Ahí es muy importante porque realmente es un partido que, bueno, luego lo vemos ahí en tiro de campo. Está muy mal el porcentaje de los Bucks. Y aún así sacan el partido. Bueno, diferencia importante en la cantidad de tiros de Bucks. 97 a 40% por los SANS, 78 con 51%. Luego en el rebote ofensivo, Bucks 17, SANS 5. Ahí eso es fundamental. Ahí hablo yo de la intensidad, ¿no? De que al final los cinco, pues son uno que coge, pues, Crowder, uno Eiton, uno Booker, uno Bridges. Pero claro, es que los otros te suma cinco Anteto. Cinco Anteto, tres Taker. Taker, tres Holiday, tres Jabato, Konaton, dos Portis. Claro, son muchas oportunidades extras. Que ya lo habíamos hablado en el tercer partido. De puntos de segunda oportunidad. En un momento que era 20-0. Claro, si tienes tantos tiros de masa, al final no lo más ganas el partido. Claro, pero el botellón de fuera les... Les anima. Les anima el botellón. Pero es que esto también viene por lo que estamos hablando antes. Es que Aiton en la zona está muy solo. Es que no... Es una cuestión también de cargar, de intensidad. No, es que es de intensidad porque Jake Crowder ahí en la zona el año pasado se rompió la cara con todos. Y estos partidos están en la zona, pero no se está rompiendo la cara con nadie. Está ahí amedrentado debajo largo. Es un tema de actitud, yo creo, ¿no? Sí, a mí me falta actitud en Fénix. Es que también lo que decimos... Yo creo que lo han visto con el 2-0. Se han visto muy arriba y todo el tal. Y ahora hay que bajar el culo otra vez, ¿no? Es que, por ejemplo, dices lo de Aiton, pero es que Brook López está jugando pocos minutos. O sea, Brook López, que sería el pivot-pivot, o sea, el que está ahí luchando, digamos, también está jugando con Small Ball. Contando a Giannis como Small Ball está jugando también. Creo que jugó veintitantos minutos en el último partido. Sí, Brook López jugó diecinueve. Diecinueve. Mientras que, claro, o sea, digamos que de pivot se lo jugaron entre Portis y Brook López, que son los cuarenta minutos. O sea, veinte cada uno. Pero claro, pero es que el que veías ahí abajo fajándose era todo el rato... Y al final el rebote de ataque es echarle ganas. Porque Tucker, que es un dos metros. Lo que pasa es que va... No llega. No llega. Un noventa y ocho. Conaton, que es también un tal. Pero hay que ir. Sí. Claro, hay que ir y lucharlo. Lo que pasa es que en Phoenix... A ver, también es verdad, hay que decir que Phoenix se ha visto con todo tan de cara durante todos los play-offs que no vienen luchando. Y ahora se han visto... El problema para Phoenix puede ser eso. Que han ganado los dos primeros partidos, pero estos ya venían de... Bueno, contra Brooklyn perdimos los dos primeros partidos, le pusimos ganas, esto lo volvemos a sacar. Vuelven a empatar. Y es que el problema va a ser que los Bucks ya están acostumbrados a bajar al barro y partirse a la cara en el barro y sangrar en el barro. Claro, es que los Bucks se van sufriendo varias eliminatorias y los Bucks han ganado relativamente fácil. Y hay que de vez en cuando poner el culete. Y bueno, cuidado con el quinto porque si Bucks ganara el quinto, se los comen seis, ¿eh? Ah, no, sí, si los Bucks ganan al quinto, pero es que yo, es lo que decía antes, yo sigo viendo que a Bucks le cuesta mucho, mientras que a Sanz, es lo que decimos, yo creo que es una única... A ver, es que al talento puro, por talento puro, no hay color. Un equipo está tal, está tal, bueno. Pero es que el otro le está poniendo ahora mismo, ahora mismo yo veo más centrado y con más ganas de ganar. Ah, no, sí, ganan, sí, es que es lo que está dando la diferencia, las ganas que tiene Bucks. Y el Bucks no está más motivado, es un poquito parecido Milwaukee a lo que había en Toronto, ¿eh? Un equipo de mucha pelea, de muchas ganas, es inferior al rival, pero se tiran, van a por todos los balones, los otros pues más tal, más protestones, más... Claro, es que es eso, los Bucks, da igual lo que les cueste ganar el partido, porque al final, al fin y al cabo lo que cuenta es ganar el partido. Y Bucks en eso está teniendo, o sea, ya en el segundo partido, por ganas, los Bucks se merecieron mucho más. No perderlo en el tercer, en el tercer cuarto, se merecen mucho más. Entonces, ya cuando ves el nivel, si vas midiendo la serie ahora, tú te fijas en los cuatro partidos, tú te vuelves a ver los cuatro partidos, pero esta vez seguidos, ves como Sánchez va desapareciendo. Eso sí que es verdad. Pasan unas películas de Harry Potter, que son más oscuras. Es que Sánchez ha dominado, 4 por 4,16, ¿qué ha dominado? ¿Cinco cuartos? Realmente. ¿Cuatro cuartos? Cuatro, sí, yo te diría el... Bueno, cuatro o cinco cuartos. No, no, cuatro cuartos. Seis cuartos, porque fue, en el primer partido fue superior en los cuatro cuartos, y en el segundo partido, en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto. Sí, por eso digo que es que está claro... Porque tampoco le hizo falta mucho en el cuarto, en el último cuarto para dominar. No, yo lo que noto que el Monty Williams no está ajustando muy bien, ¿no? No, no está respondiendo bien, ¿eh? No está ajustando. Igual que Wardenholzer sí que se está viendo que después de los dos... Sobre todo del primero, yo creo que ha salido a ajustar bastante bien. Tú aprendes la lección, ¿no? Mira que nos hemos metido aquí con Wardenholzer, Dios mío. Sí, sí, sí. Ya le mandamos al Sepe. Pero eso viene luego, eso viene luego. Sí, sí, sí. Un capítulo metiéndolo en el paro, ¿eh? Ya le mandamos y todo el carrer de afiliado, ¿eh? Sí, sí, hubo uno en el que... Ya eso del Sepe, ya le decíamos al Sepe. Y ahora va a ganar la NBA, que cabrón. Bueno, vamos a la serie de pecado. Cinco jugadores de Sanford, encima de diez puntos. Anteto, veintiséis. Middleton, cuarenta. Por solo tres de Sands, cuarenta y dos hookers. Quince crowders. A ver, a ver, a ver. Sí, no, es... Aquí me he perdido. ¿Qué es por hizo diez caros? Son los... Ah, vale. Te refieres a los que más anotan. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ah, vale. Pero entonces está mal porque pone Sands, Sands. O sea, es por solo tres de Sands. Tres, solo... Vale, me equivoco. Cinco jugadores de Sands por encima de diez puntos. Sí. Cinco jugadores de Sands por encima de diez puntos y por solo tres de Sands. Vale, vale. Bueno, David Booker, cuarenta y dos puntos. Único titular de los Sands con más menos no negativo, que creo que es un más menos de seis. Cero, cero. No, es un más menos de cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 sí, sí. O los demás. Podría debatir aquí un matemático, si el cero es negativo o positivo. El único positivo es Craig. Esa entrada la he puesto de puesto. No negativo. Es lo... Bueno. Me he querido mojar. Bajo porcentajes en el tiro de tres. Bax, siete de veintinueve, veinticuatro por ciento. Sands, siete de veintitrés, treinta por ciento. Es que, por ejemplo, quería comentar, aparte de esto de Booker, que mete cuarenta y dos puntos, es que hace cero de tres en triples. O sea, todos son o canasta de dos o tiros libres. Todo lo que anota... Pero es que Booker lleva desde la serie con Lakers muy mal en el triple. Muy mal en el triple. Muy mal. Es que me parece curioso, ¿no? La estadística. Cero de tres en triples y lo demás en tiro de dos y tiros libres. Sí. Están con treinta por ciento en los finales, ¿eh? Es que eso para ser Booker es... Sí, muy mal. Desde que le pagó la entrada, desde que le pegó la entrada a los que le pegaron a los de Denver, ya no la ha vuelto a salir nada bien. Claro, es que hizo 17-28 en tiros. Se le rompe la nariz, tal... ¿Todo por pagar una entrada? El karma. Dicen de... Claro, el karma, porque fíjate, el otro le pegó alta, le rompió la cara, pues fíjate, tiene la nariz rota por tres sitios, ¿eh? No le puedes pegar cuando luego llega Beverly. Que luego los de Denver ya vamos a Beverly y le dijimos, dale. Y luego si no, Bobby. Y luego si no, Bobby. Yo ya le mandé un WhatsApp el otro día y le dije, Bobby, dice Devin, no sé qué de tu madre. Y así, pues, claro. Ya lo pensaba, ya Bobby, ya lo pensaba por su cuenta, ahora ya tiene la confirmación. Claro. Vamos, ya certificado. Creo que de Bobby no hay nada puesto, ¿no? No. Hay que hablar de Bobby. Hay que hablar de Bobby. Se está marcando unas grandes finales. Está siendo clave, ¿eh? Por intensidad, ¿eh? Porque sí, tampoco está acertado, ¿eh? Sí, pero ayer en el momento clave cuando ya se empezaban ahí los Sánchez en el primer cuarto, que van 11-17. De repente mete un triple Bobby y es lo que acerca y a partir de ahí Gianni se empata el partido. Claro, y todo el público ahí, Bobby, 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 es que yo imagino dentro de unos años, como ganan los Bags, y hagan un Last Dance, pero de los Bags, ahí a Bobby en su casa con la tablet y de repente diga, es que dijo no sé qué y me lo tomé como personal. Y luego cago como Michael, ¿pero de verdad te dijo eso? Eso se queda para mí. Eso se queda para mí. Yo en el vestuario no voy a hablar de eso. Yo lo escuché en el vestuario y ¿había alguien más? Yo lo escuché en el vestuario. Estábamos él y yo solos en una casa, le vi en un restaurante, no me quiso saludar y me lo tomé como personal. Bueno, ¿qué apostáis para el quinto? Espera, vamos a terminar esto, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Ah, claro, que está lo de Mike, que me olvidé lo de Mike. Ha encontrado a José la criptonita contra Paul, es Anteto el anti-Eyton y Mike de quedarse sin trabajo a reivindicarse en una finales a base de ajustes. Que eso es noticia. Sí, sí. Va de José haciendo ajustes. Aquí. Ahora, me he quedado cago. No, es lo que antes hablamos. Monti Williams no ha hecho ningún ajuste desde el partido uno. Como le fue bien el partido uno, piensa que... Y malas decisiones, porque yo creo que mantener a Booker es una mala decisión. Porque al final estaba solo Booker. Tenías que intentar en ese momento involucrar un poquito a más jugadores. Sí, también es verdad. Pero también es verdad que por mucho ajuste que pueda hacer, no hay nadie fuera de Booker que está en 20, de 20 a 40 puntos por partido. No hay nadie en Sanz que esté llegando a ese nivel. En el primer partido estuvo Chris Paul, que llegó a los 30 y algo, y alguno más. Pero después del primer partido, en los últimos tres, no ha habido ningún jugador que diga, buah, he estado acompañando a Booker hasta el final. No, es verdad que no. Eso que Crowder ha mejorado el nivel, pero el resto sí que lo ha bajado un poquito. Sí, pero es que ni Cam Johnson, ni Cam Reddy, no hay nadie que esté dando... Ni Aiton, Aiton, lo que decíamos, se ha enfrentado a un defensor de verdad de la pintura, en pintura, y se están viendo las costuras. Sí, entonces yo creo que ya no es tanto de mérito de Monty Williams, sino mucho mérito de Valhonser, que está demostrando en el momento que hay que demostrarlo, porque ha llegado a las finales y en las finales se está demostrando que lo puede hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como mínimo ya tenemos hasta el sexto. Hombre, al menos ya recuperamos el League Pass. Ahora como alguno celebrando, gane mil Wookie, celebrando, alguno pille el COVID estos dos, a ver a quién mandan a Tokio. Pero veis, os reís de Kevin Love, y al final, fíjate, Jeremy Grant, tal, al final Kevin Love va a ser titular. Está fundamental. O sea, al final, ahí... Y Lavín también, porque la voz de Bradley Bill... No, pero bueno, Lavín sí que ha hecho buenas temporadas, ha hecho buena temporada, ¿no? Sí, sí, pero que con Bradley Bill no hubiese sido nunca titular. No, no, está claro, está claro, pero que Kevin Love, no sé, que lo habrá visto Popovich para llevarlo, ¿no? Que no vaya a grabar todavía... Bueno, ya, ellos tienen un grupeto que ya suelen llevar y Kevin Love ya fue algunas veces. Sí, pero no sé, vamos... Creo que Kevin Love ya tiene una o dos medallas con Estados Unidos. Pues será para jugar a la pocha, ¿no? Por la noche. Pero ellos repiten, ¿eh? Algunos que tal, yo me acuerdo cuando iba... Sí, bueno, Kevin Love fue Deramon a la selección, ¿eh? Deramon tiene un oro. Espérate, espérate, que aún no se vaya a Tokio. Que como yo era... Bueno, entonces ¿con quién vais en el quinto? Ahora sí, ¿con quién vais en el quinto? Yo sigo mi Sanz en seis. O sea, tú Sanz. Mira, Kevin Love tiene dos oros, uno en un mundial y uno en uno, tal, sería el tercer oro. Yo voy con Sanz, yo quiero serie larga y creo que los... Por eso es lo que os decía, quiero siete y creo que si Banks ganara este, se los come en seis. ¿Dónde juega? Se come el solo. ¿El quinto? Yo en el quinto Sanz. En Fénix, en Fénix, en Fénix. En Fénix, en Fénix. Sí, ahora es uno, uno. En Fénix cambió el Formato en 2013 o así. No, uno, uno, uno. Pues voy a decir Sanz. Te quedas solo, Aníbal. No pasa nada, en el anterior también estaba solo. No, no, en el anterior dije empata dos. En el anterior dije empata dos. Pues en el tercero me quedé solo. Ah, yo dije empata dos también, ¿eh? Yo dije empata dos, recordad que dije empata dos, que quiero justificar y llamé, de hecho. Después del programa llamé a Silve. Silve, te he pagado aquí y ¿qué tengo que hacer yo desde aquí hasta los juegos? Y me dijo, no, tienes garantizado, hasta el diente de los juegos tienes todo. Y yo, vale, ya le colgué tranquilo. Le voy a volver a llamar hoy para justificar. Tú dile, tú dile que somos un programa con un gallego y un catalán y que nosotros con los cuartos. Me pasó el teléfono, el teléfono me lo dio lebrado. Aquello un gallego y un catalán y los gallegos y los catalanes con el tema de los cuartos no perdonamos. Por eso. Bueno, no sé si tenéis alguna cosita más. Yo creo que lo de los agentes libres, ¿cómo lo veis? ¿Lo dejamos para otro día? El lunes, aparte, tendremos un partido solo también. Sí, también, por eso. Y dejamos eso y tuvimos el cajón. Hemos dicho que una horita y ya llevamos hora y cuarenta. Por eso. Y a no ser que se vayan de cumpleaños otra vez los de los de Estados Unidos, no habrán tantas noticias. Este fin de semana, Juan, contra España. A ver si va a ir alguno a Tokio con la bolsa de Jardin. Bueno, ojo, que se van a juntar los de Estados Unidos con... Didi. Sí, Didi y Carlos. No, que, claro, no hemos contado con una cosa. Yo lo estaba pensando ahora. Se encuentran con Margasol en Las Vegas. Y Margasol, cerveza, Las Vegas, con los americanos. Uy, 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 que no nos van a hacer el roto también aquí en la selección, ¿eh? No, lo que os iba a decir, una de las condiciones de Estados Unidos para ir a Barcelona fue que les dejaran fumar marihuana. Sí, es verdad, en el Mundial fue, en el Mundial... En los Juegos Olímpicos de Barcelona, ellos ponen de condiciones para el Dream Team para ir, que no tuvieran que pasar controles acerca de marihuana. Y creo que en el Mundial también, en el Mundial de... Puede ser. En el 2000, 2008, no fue, en el Mundo Vasco, 2010, también hubo algo así. Puede ser, ¿eh? Van a Tokio allí con la mochila a repartir. Sí, Jarden, uno adelanta su tiempo. Bueno, pues bueno, nos anima si quieres buscar algún raid o algo. Busco en un momentito a ver si hay alguien. Sí, yo voy poniendo, bueno, aquí, a ver, un segundo, ahora. Ponemos aquí de mente a nuestras direcciones, ya sabéis. Y eso, y suscribiros, que si no enviamos a Bobby, que tenemos el teléfono. Tenemos a Bobby, tenemos, bueno, y a vos puede ir. Aquí tengo más batones a sueldo, ¿eh? Con LeBron no vino solo. Los mandamos, bro. Tranquilo, que Bobby puede con todos. Es Bobby. ¿Qué tienes ahí? A los Looney Tunes de Space Jam. Tengo a los malos. A los malos. A los bosses, ¿no? Que lleven a la tal y no pongan, claro, es que yo si pusiera el malo, yo pondría a Bobby Portis ahí entre los malos. O sea, Clay Thompson de malo, no, hombre, por favor. Estos son los malos, el buen chaval. Estos son los malos. Y además no necesitan ni... El malo, buen chaval. Ahí se equivocaron, se confundieron. No necesitan ni CGI, ¿no? Para... Él va así, poniendo la cara que pone, ¿no? Así, con los ojos así. Claro, es que la primera estaba la Riyonson. La primera estaba la Riyonson. Pues aquí, claro, pues aquí hace falta alguien que tenga la misma mala leche. Y se lo se me ocurre Bobby. No tengo a nadie. A Bobby lo podías meter. Un Bobby, Ron Artés, Bruce Bowen, lo puedes meter. Ese no les gana Lebron, ¿eh? No acaba Lebron. No acaba Lebron jugando, solo acaba el demonio de Tasmania. Villanvier también, ¿no? Ahí pones a Villanvier de centro y ya... Villanvier de entrenador. Que parece ser que el entrenador mete caña también. Bill Murray, ¿no? Que salía también en un momento de la película, la original ahí. Bill Murray salía así, jugaba... Una jugada solo. Solo por una jugada. Una jugada. Una jugada y se retira en todo lo alto. Un genio. Sí, sí. Hace un pasecillo, sé. ¿Qué le dice Michael? A lo mejor sí que tiene hueco en la NBA. Y dice, no, no, yo ya me retiro aquí. Se lo va a salto. ¿Qué dice? Dice, yo me voy ahora a poner yo las rodillas. Sí, 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 sí. Un genio, un genio, el amigo Bill. Bueno, si no tenemos ningún ride... No, o sea, no sé si tiene algún amigo ahí o al por ahí. Sí, a ver. Tengo amigos jugando videojuegos, pero... Así de NBA y todo eso, nada. Bueno, pues nada. Está bueno. Pues si os parece... Tenemos todo lo que es la audiencia de NBA, nosotros canalizada aquí. Ah, por eso. O sea, que más se puede pedir. Pues bueno, familia. Pues nada, un placer. Chao, chao. Como dicen por aquí, el mejor programa. Que dice Witeismo. Red Carme, creo que también ha dicho gran programa. O sea que... No hay más que decir. Ya lo dicen ellos todos. Por eso. Venga, chicos. Hasta lunes. Venga, hasta lunes. Max en seis y que Carlos nos paga a nosotros también algo. Venga, hasta lunes. Hasta lunes.